Ambiente caluroso para esta jornada de jueves, como lo estamos viendo, la temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados. Un cielo despejado, la sensación térmica hasta de 34 grados centígrados. En el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados, como ya le comentaba, no hay probabilidad de precipitación y la humedad en el ambiente de 42%. Para el día de mañana viernes, prepárese, se vienen cambios importantes para este fin de semana. Mañana viernes, temperatura calurosa, 33 grados centígrados, mínima de 23, pero el día sábado estaremos amaneciendo con temperatura entre los 10 a los 11 grados centígrados. Ya por la tarde, el termómetro ascenderá alcanzando los 23 grados. En el transcurso de la noche, nuevamente desciende la temperatura entre los 13 a los 14 grados centígrados. El día domingo se despeja completamente el cielo, pero también ambiente fresco por la mañana y por la noche, entre los 13 a los 14 grados centígrados, que de hecho para el día domingo la temperatura en la madrugada o ya las 6, 7 de la mañana sí estaría marcando hasta los 8 o 9 grados centígrados. La máxima de 21 grados y para la próxima semana también le adelanto el día lunes, máxima de 26, mínima de 18 grados centígrados. El día martes un cielo medio nublado predominando, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento. La máxima alcanzando 27 grados centígrados y la mínima que oscila de los 20 a los 21 grados Celsius. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que hay el ingreso de un nuevo sistema frontal. Sería el número 13 de la temporada que ese mismo va a estar ingresando por todo el noroeste de la República Mexicana. Con ello, un canal de baja presión que va a estar generando el descenso en las temperaturas y también el pronóstico de precipitación. Es por eso mismo que para Tijuana estamos viendo cómo se vienen las temperaturas, el ambiente fresco, la máxima alcanzando solamente 15 grados, la mínima entre los 10 a los 13 grados centígrados con un cielo cerrado y con pronóstico de precipitación, tormentas dispersas en el transcurso de esta jornada y también se pronostica para los próximos días, así que extremar precauciones. Para Chihuahua, un cielo despejado, 14 con 26 grados. En Mazatlán, un cielo medio nublado. La temperatura va a continuar superando los 30 grados centígrados, la mínima de 17. Ya para Guadalajara se despeja completamente el cielo. La temperatura por la tarde alcanzando 28 grados con sensación térmica hasta de 30 grados centígrados y nuevamente va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de esta noche de jueves, entre los 12 a los 13 grados centígrados. Para Acapulco, calorcito para esta tarde, 31 a 32 como temperatura máxima, la mínima de 24. A diferencia de Celaya, estamos viendo cómo tendremos ambiente bastante fresco en el transcurso de la noche, entre los 10 a los 12 grados centígrados y se estima que la temperatura máxima esté alcanzando 27 grados centígrados. También le comento que para Torreón, la temperatura máxima estaría llegando casi a los 30 grados con un cielo parcialmente nublado. Esta misma nubosidad va a continuar para Reynosa, 32 con 23 grados. Para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, ya empieza a recuperarse un poquito más las temperaturas. Se despeja el cielo, la máxima alcanzando los 29 a los 34 grados centígrados y las mínimas que oscilan de los 22 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo su vida.